Martorell se inunda periódicamente. Históricamente se inunda cada 10 años. En los últimos 100 años ha inundado 18 veces y en los últimos 50 años ha sido declarada tres veces zona catastrófica por inundaciones. Buenas tardes. Cuéad a Martorell. Esto es el Jóbregat River. Estamos en el Congost de Martorell. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.